Vamos Chewbacca Voy a mostrar que queda acá, vas dividido en este lugar Voy a mostrar, me corté yo, te amo de ancho Mira, 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 vengo sin certeza Ese chiquito sin cabeza porque la pesa mucho la me borra Así vengo, dejate de hacer la porra, tomátela Yo tengo la sucia, la primera, vos tenés sucia el alma Así vengo con cana freestyle, lo tiro Yo vengo a raya la mente, vos venís a rayar la pared de nomás Vengo a tirar en freestyle, sale a campo mi cabeza, con la destreza suelto todo Vos te quedaste de un modo medio puto Así vengo a tirar, yo disfruto pa' virarte a vos Es un kill que vos decretió por manejar a un chabón en Minecraft Así tira, lo tiro en flash, así lo tiro en flash, sale como el trap ¡Aplausos! ¡Aplausos! Com experimenta Por ejemplo FALAR ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Ayudo!